Brrr Brrr Real hasta la muerte oíte cabrón Santu y Serafal La oleá Ey Ey Brrr Yo sí que vine de los damas y no me pueden ganar Escompíenme en todo lo que quieran, nunca me van a llegar Ellos dicen que te aman, pero te quieren ver mal Muchos locos falsos diciendo que son reales Aquí somos o no somos Yeah Por esta miel la terminan lleno de plomo Dicen sé cantar pero terminan palomo Por que me roncan si saben que me lo como Voy a coroner, todo se duplicó No encontro la forma de darle gracias a Dios Por todos los que están conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo todo aquel que se viró Por que ya yo coroner, todo se duplicó No encontro la forma de darle gracias a Dios Por todos los que están conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo todo aquel que se viró Oye Tengo un par de panas que están mordidos Pero a mí sin cojones yo voy a seguir aquí Campeón de Dios siendo en el bloque que crecí Por eso soy así No me comparen con Bad Bunny yo soy un delincuente Todos roncan y se mean cuando me ven de frente Yo sí me odio por la de ahí los agentes Y dejo que demonios me poseen pa' que nunca me atormenten Y si quieren que se tiren dale déjense ver Que pa' darle el gatillo no se eriza la piel Tengo un par de puercocantes me metieron el pie Pero mira ahora camino con diez mil en los pies Y a la vuelta se nos dio Esto va pa' que alguien algún tiempo se burló Quisieron hacer lo mismo y la vuelta se les cayó ¿Y pa'l que fantasme con chips de esos last gospel? Porque ya lo corone lo sé duplicó Por que entro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que estan conmidi y todo lo que se me llevó No importa un carajo todo aquel que se viró Porque ya lo corone lo sé duplicó Por que entro la forma de darle gracias a Dios Por todo lo que estan conmidi y todo lo que se me llevó Por todo un carajo todo aquel que se Viró De un día pa otro mírame estoy volao El futuro de mi hijo lo tengo asegurao Estoy en la cima en el Bugatti parqueao Y como yo estos cabrones esta mierda no la han dao Primero quise un punto y lo tuve Después quise mover kilo y pa la usa ahora se sube Al bala no le puse blada la que arruben Y estoy tan millonario que laburo en mi Uber Cuando saco to' se esconden Si le mando del seguro no responden No me interrogan nada pa' la zona de hombre Y si le llego con los diablo no se asombren Y mi hijo se llama Pablo por Pablo Escobar Mi competencia soy yo mismo quien me va a ganar Mi alma por dinero Lucifer va a negociar Pero estoy bendecido Dios mío no me voy a soltar Tu se duplicó No controla forma de darle gracias a Dios Por todos los que estén conmigo y todo lo que se me llevó Comparto un carajo todo aquel que se viró Porque ya yo coroné tu se duplicó No controla forma de darle gracias a Dios Por todos los que estén conmigo y todo lo que se me llevó No importa un carajo todo aquel que se viró Real hasta la muerte oíste cabrón Dios mío perdóname todos mis pecados Porque si me voy pa'l infierno se los voy a quitar al diablo El mira, Villa Kennedy, Playita, Cantera Los iluminados de hoy de cabrón Villa Palmera, Barrio Obrero, Las Casas Los Diablos de Lloren Donde se crían demonios O superestrellas legendarias como Yidari Yankee Manuela Pérez, Quintana, Meradime Primo, Brrrr Meradime MJ, Nosotros sí somos demonios Que le pregunten al diablo Jajajajajajajaja Anuel Meradime Fravian Dime Jordan Meradime DC Meradime Chino El Oriental Tú me dices que el que fantamé le ponemos 20 kilos en el casco Pa' que tú veas cómo se muera en 24 horas ¡Ja, ja! ¡Brrr! Nosotros somos demonios, cabrón El que no nos crea que nos ponga a prueba En el nombre del Padre, del Libro y del Espíritu Santo, amén Y en el nombre del AK que te vamos a prender en la cara ¡Bah! Mira dime JC513 El vegetal, oíste, cabrón Si te bajamos el dedo No te vas a encontrar el cuerpo ¡Ja, ja, ja!